El hombre ha tratado de cerrarte puerta Escucha bien, el hombre ha tratado de Tronchar tu camino y de cerrarte puerta Pero así te dice el Señor, yo conozco Tus obras, yo conozco tu corazón, que Aunque en momento ha tenido poca fuerza Tú no has negado mi nombre, te has Mantenido fiel, dice Dios, por lo tanto Te habla el que tiene la llave de David Apocalipsis 3, 8, el que cierra y nadie Abre, el que abre y nadie cierra, te dice Estas palabras He abierto una puerta delante de ti, dice El Señor Que nada podrá cerrar Señoras y señores A veces en el camino pasamos por duro proceso Llegamos a lugares donde no tenemos amparo Ni ayuda Y en ese lugar luchando Levantamos un negocio O conseguimos un trabajo O en un momento determinado Somos bendecidos por una u otra razón Pero de repente Viene alguien a querer Sembrar cizaña Y a querer cerrarte La puerta de la bendición Yo te voy a decir algo a ti La puerta que tú abres El hombre la puede cerrar La puerta que el hombre te abre El hombre la puede cerrar Pero la puerta que Dios te abre Escúchame Nadie La puede cerrar En momentos pasarás Por incertidumbre Y dirás Señor Te olvidaste de mí Dios te dice no En una ocasión Yo duré un año y tres meses En una empresa trabajando No sabía que Dios me estaba preparando Para cosas mejores Y en el momento que me dieron vacaciones Cuando yo regresé Me dijeron No necesitamos Ya No necesitamos O sea Su esfuerzo En esta empresa Usted está despedido Así mismo me dijeron Me dieron mi liquidación Y me despidieron Hermano Cuando uno Tengo un trabajo Y uno tiene un mes O uno tiene un año O tiene dos años Ya uno siente Como que está cansado De ese trabajo Y muchas veces Uno lo que está buscando Es que lo liquiden En el caso También sucede Aunque tú no quieres Que te liquiden Tú te sientes como cansado Ya tú lo que quieres Como duró un tiempo O no sé O que Dios haga algo Ese no era mi caso Pero escúcheme bien Fue algo fuerte Cuando me dijeron a mí Que ya estaba despedido Que pasara a buscar Mi cuarto en 15 días Yo tenía que sustentar A una familia Y lo único que yo sabía Hacer en ese momento Era ese trabajo Yo estaba cristiano En ese tiempo Mi mente se nubló Mi corazón se turbó Porque a veces Hay gente que decimos Que no Yo seré fiel En el momento De escasez O yo seré fiel En el momento Que Dios me pruebe Eso lo determina El momento Cuando pasan Las cosas en tu vida Porque yo he visto Mucha gente Que dicen ser fuerte Y en el momento Del impacto Se caen derrumbados Por completo Por eso es que tú Bendiga tu vida Escuche bien Y cuando fui allá Yo siempre Vivo en la tarde Ese día yo fui triste Y él me dijo ¿Qué te está pasando? Está Y yo le dije Me acaban de despedir Del trabajo Y tú sabes Que yo tengo Una familia Que sustentar Y yo no sé Hacer otra cosa Y yo comencé A llorar Y las lágrimas Comenzaron a caer Y él me dijo Pero tranquilo Él me dijo Así mismo Dios a veces Permite que una puerta Se cierre Para abrirte cinco Quizás en el momento De desesperación Tú no lo verás Pero más adelante Te darás cuenta Que Dios tiene Un plan contigo Que en todo Lo que está pasando En tu vida Dios tiene un plan Hermano Eso fue como El mismo Dios Que me lo dijo A través de ese hombre Él me dijo ¿Qué era lo que tú hacías? Y yo le dije A él Yo vendía plástico En un camión Y él me dijo O sea que Dios Permitió de que tú Aprendieras a vender Y yo le dije Sí Él me dijo Ahí está Yo creo que Dios Te estaba capacitando Para que de ahora En adelante Tú comenzaras A emprender Creyendo en su promesa En mucho tiempo Le pedí a Dios Señor Dame un trabajo Donde yo tenga tiempo Para yo predicar Tu palabra Y para yo tener tiempo En el ministerio Parece que Dios Me escuchó Pero yo me olvidé De eso Señoras y señores Cuando ese hombre Me dio esa palabra Yo me fui Con esa palabra De ahí Yo tenía una tarjeta De crédito Como de 100 dólares 150 dólares Me empanté Para Santo Domingo Al otro día Le saqué el dinero De la tarjeta Y compré Comencé a comprar Perfume Y comencé a comprar Reloj De preventa Y comencé Ahí Al paso Ya al mes Cuando yo vine A recibir Cuando yo vine A recibir La liquidación Ya yo tenía Una ruta Yo Fiando Perfume Y reloj Y cuando abrí Los ojos Que invertí Lo que me liquidaron También en ese negocio Hoy en día Tengo Ocho años Que no sé Lo que es emplearme Y soy bendecido Me ha abierto Puerta O Dios Me ha abierto Puerta Y me ha bendecido Porque el que confía En Jehová Las puertas Que Dios le abre El diablo No se las puede cerrar A veces te sacan De un trabajo Escucha Que esto es para ti A veces el hombre Te quiere tronchar Una puerta Y Dios se lo permite Pero es para Dios Abrirte cinco puertas Que serán De mayor bendición Para tu vida Hoy en día Hay gente En ese mismo trabajo Que yo estaba Que todavía No saben Por dónde salir Todavía no encuentran Por dónde salir Y quieren ser libres Para poder tener Tiempo De glorificar Y buscar el rostro De Dios Con más tiempo Este es el mensaje Que Dios te dice Cuando yo te abrí Una puerta Nadie te la podrá Cerrar Dios no falla Voy a repetir esto Dios no falla Cuando Cristo Llega Todo cambia A veces el Señor Hace muchas cosas Que tú no entenderás En el momento Tú no lo vas a entender Quizás cuando pasen ahí Tú no lo vas a entender Pero más adelante Tú lo entenderás Gracias a cada persona Que bendice mi ministerio Y que honra Mi ministerio Que Jehová Dios Te bendiga Que Jehová Dios Te prospere Tu camino Que Jehová Dios Te ayude Yo vine a decirte A ti Que Dios Está contigo Ayúdeme A compartir La palabra De Dios Ayúdeme A compartir El mensaje Y comente La puerta Que Dios Me abrió Nadie Me la puede Cerrar La puerta Que Dios Me abrió Nadie La podrá Cerrar Comparta Esto Por favor El mensaje El mensaje